en cualquier momento ve.hipodromo.com para sus apuestas online les informa que rompan fila porque arrancan, es pareja brinca en la punta, grano de oro manía una cabeza en el segundo, Infinity Power afuera, Competitive Indie demostrando velocidad, Curiná corre en la palizada y bombarde los lugares viene avanzando por la parte de afuera restan ya, los últimos a 650 la punta la mantiene el número 4, Infinity Power en el segundo, está avanzando el Compi en el medio, Competitive Indie pasaron 23-4 y sigue al frente, Infinity Power segundo, el Compi en plena recta que está dividiendo ya, los últimos 400, Infinity Power defiende el comando, segundo corre el Compi, en el medio está avanzando, Competitive Indie afuera, corriendo por Valvera Luger en los últimos 200 finales la punta la mantiene, Infinity Power bajo el palo, segundo corriendo afuera el Compi Infinity Power se defiende el Compi corre, segundo Infinity Power como la perdida doble estrella Nelson Pitti gana Infinity Power segundo el Compi tercero, grano de oro manía Curiná Matral combinando Competitive Indie Bombardero Luger de último Víctor Ocho de último Víctor Ochoa Gracias por ver el video.